¡Hola a todos! Soy Carlos26 y hoy os traigo un gameplay en live de Skyrim. ¿Os acordáis que dejamos a mi bretón loco ese con la cresta y las barbas ahí hecho? Pues vamos a continuar. Ahí ves que hay un escudazo ahí tremendo, pero bueno. Vamos a ver. Ahora, se supone que íbamos a ir a que nos ejecuten porque íbamos con un carro de prisioneros. Nadie sabe por qué estaba. Sales ahí, no hay explicación posible y ahí vamos. ¿Os acordáis que estábamos aquí? No, venga, vamos. Una Lorca, una Lorca. El verdugo ahí lo veis. A la derecha. No, suele usar las armas, sí. Hay que machotes todos los imperiales ahí. Y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. Hostia. O sea, un grito de dragón. No es nada. Continúa. Ya se ha visto que yo he jugado a esto y... Ya sé lo que pasa, pero yo voy a hacer como si no supieran nada, ¿vale? Pues si no os quito... A ver, a ver, aquí. Hostia. Se quiere morir. Venga, ala. Hay que te maten, tío. Se lo va a cargar. El puto verdugo. No, tío, no. No. Oh, toma por culo. Oh, qué asquete. Oh, qué asquete. No, está ahí. No me ha gustado esto. Hostia, me toca a mí, me toca a mí. Venga, vamos. Eh. Otra vez suena ahí el dragón. No sé si lo oiréis vosotros, pero yo sí lo oigo. Supongo que sí que lo oiréis vosotros. Joder, altajo carroña, pero con tranquilidad. Está el puto verdugo ahí a la derecha. Puta madre, bueno. Vamos, a la orca. Venga, mátame, cabrón. Mátame y acabemos ya con este puto juego. Hostia, el dragón, ¿lo habéis visto? Hostia, el dragón. Eh, tío, que tienes un dragón detrás. Ah, bueno. Tengo que me mata. El dragón que me mira. Me observa. ¿Cómo no? Hostia, se ha vuelto en llamas, ¿no? El... Hostia, a ver qué ha pasado. Vamos, levanta, levanta. Ya está, ya está. Bueno, lo ha petado todo, ¿no? Joder. Venga, venga, venga. Allá, para allá. Que estoy, ya me lo sé. Venga, venga. Adentro. Estamos, estamos. A tope, venga. Joder, sigo resonando por ahí. Venga, pues, vámonos. Sube y cruza la torre. Venga, vamos. ¡Oh, no! Eh, cuidadito, eh, la floja. ¡Uy, eh! Fuera. Hostia, me ha hecho daño en el cabrón, eh. ¡Y poas! ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? Si para arriba no se puede ir. Ah, salto, salto. Venga. ¡Vamos! Vale, estamos, estamos. Iremos en cuanto podamos, eh. Vale, pues voy yo solo. Espera un momento. Me voy a subir. Espérate. Jugabilidad. Me voy a subir un poquito la sensibilidad. Un pelín. A ver ahí. Guardando. Sí, así está mejor. Venga, venga. Que creo que ahora lo he puesto muy alto, pero bueno. Usted, dragon, el dragon. Cuidado. Es que me he acostumbrado. Antes llevaba la anterior, pero me he acostumbrado al cal y claro, pues. Pasa lo que pasa, que ahora me siento incómodo. Venga, vale, vale. Venga, vale, yo te acompaño, tío. A ver si ya me dejan poner, nada, dentro de un rato, en cuanto entremos a un lado. Ya me dejan poner tercera persona y yo suelo jugar en tercera persona. Menos cuando uso el arco y pocas cosas más. Se ve todo mejor, al menos para mí me gusta más. Bueno, bueno. Ha incinerado un tío. Está bien. Está incinerado. Bueno, no, no, le pasa nada. Vamos, vamos para adelante. Venga, 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 que nos atacan. Ustedes, esto es un mago. Este es como yo. Vamos con el tío este, que si nos quedamos ahí en medio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Ya veréis que los dragones es algo muy importante en Skyrim. Este está diciendo algo. Altuin es el dragón. ¡Hostia! Cuidado, eh. Tranquilo, tranquilo. Yo me voy de aquí. Vámonos, vámonos. Bueno, bueno. Ahora estoy en un gran dilema. Ahora lo tenéis. Mirad. Completado. Entra a la fontaneza con Adhubar, Imperial o Rallof. Capa de la Tormenta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Imperial. Capa de la Tormenta. Imperial. Capa de la Tormenta. Vamos con el Capa de la Tormenta. Prefiero que la Tormenta. Venga, allá. Allá vamos. Nivel 1 todavía no he subido nada de experiencia. Ahora, ahora ya se empieza a... A dar leches por dólar. No va para allá. A ver, que cargue esto. Como veréis, el dragón se llamaba Alduin. Supongo que lo habréis visto cuando estaba haciendo unos cuantos gritos. Aquí estamos. Entra a la fortaleza. A ver. Como Rallof, ¿dónde estás? Ahí. Vamos, colega. Nosotros veremos a encontrar en Sofna. Hermano. Es una tía, ¿no? Pues un tío. Bueno. Ya. Un dragón, sí. Deberíamos irnos. Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Sí, porfa. Venga, ya estoy. Colega. Ahí está. Mira, ya está. Tercera persona. Ahí estoy. Esto es bueno, ¿eh? Nos la ponemos, ¿no? Aunque vamos a hacer magos. Pero bueno. Mejor que nada, ¿no? Eh, qué bien. A ponernos los objetos. Armas. Bueno, claro. Y armas. Ahí está. A ver. Ahí. Potencia, ¿no? ¡Muere, cabrón! Hostia, que he dado. Eh, está bien. Aquí no es como en el cal, que no hay fuego, amigo. Bueno. En la campaña sí que lo hay, pero... Ya veis que he matado a varios en la campaña. Y puede ser que hay que volver para atrás, pero no. Y en el interpande, vamos, tío. Eh. Eh. En boscada, en boscada. En boscada. En boscada. Espada imperial. Espada imperial. Espada imperial, sí. Y ahora, yo me vengo aquí. Objetos. Atuando. Que potencia, ¿no? Y... Almas. Eh... Espada imperial. Vale, ya está. Venga. Abre la puerta y vámonos de aquí. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Ah, la de draglan. Me parezco topodente. Porque somos un mago. Ahora... Ahora... Ahora veréis que hay una armadura de mago. Que ya me la pondré. Ya empezaré a... A hacer lo que soy. Ya os dije que lo del pelo iba a dar un poco igual. Porque ya veis que... En cuanto me pongo un casco, pues como que el pelo no se ve. En cuanto me ponga la armadura del... Del mago, pues... Con la... Con la capucha, pues... No se va a ver el pelo. No sabía vos. Nos va a dar igual. Pero bueno. ¡Uy va! Eh. Tranquilo, eh. Afloja. Afloja, dragón. Afloja. Vamos por aquí, tío. Venga, venga. Me da igual lo que quiera el dragón o no. ¡Eh! Si soy imperial, soy como tú, tío. No cuela, ¿no? Nada, pues te pego. Hostia, aguante bajo. La sudo de... Ver nada. ¿Eh? Eh, que le doy. Se la ha cargado hasta todo loco mi colega, ¿no? Pociones, pociones. Sí, bien, aquí hay. Vivo el vino. Aunque el vino me va a dar igual. Y la poción de magia sí que importa, sí. A ver, acá aquí. El barril. Poción de aguante. Poción de curación menor. Y más. Venga. Vale. Ya está, ya está. Otra de curación. Vale. Ya está, ya está. Vamos. ¿Has acabado? Malta. Sí, sí, venga, vamos. Mira, quiero pillar ya mi armadura de mago. Porque he sacado la espada, eh. Bueno, da igual. No están matando a... Eh, que hay capas de la tormenta por aquí. Muere, cabrón. Ah, está muerto. Mira, aquí. Ahí veis que hay un mago. Buscar mago. A ver. Ala. Ya soy un mago. A ver. Capucha de mago y... Única de mago. Voy a tirar esto. Esto. Esto no me sirve para nada. Esto. Y la almohada imperial es que... Bueno, cuesta un poco. Voy a ver. Un momento. Voy a poner... Es que... Tengo que abrir la puerta. Vamos a abrir la puerta. A ver si no, no puedo pillar eso bien. A ver qué le he dado sin querer al... Al chat. Uy. Venga, ya. ¿Cómo se quitaba el chat? Dios. Vale, ya. Eso. Hace que no juego al scanning. Otra vez el chat. Vale, ya. Venga, vale. La abro. Opcional. Sí. Sé abrir. A ver, a ver, ahí. A la primera. Grimorio, chispas. Magia, no. Espérate un momento, eh. Tranquilidad. Espérate. Objetos. Aquí. Ya. Esto. Requiere tiempo. Voy a tirar toda esta mierda. Libros. El Grimorio. Para... El Grimorio es como... Lo que te enseña a... A usar las... Las ejercicio, ¿no? Vamos a ponerle la magia, porque si no... ¿Qué sirve? Destrucción. Chispas. Eh. Pues ponemos todo chispas. Oscuración. Miracuración. Vamos a ponernos en favoritos. Algunas cosas. Sí, ya sé. Se usan las cosas. Esto también en favoritos. Esto también. Oscuración. Va, esto me la suda. Poderes. Pie de dragón. Efectos activos. Eh. Todos. Vale, ya está. Ahora me he puesto en favoritos unas cuantas habilidades. Entonces cuando yo le doy aquí... Lo que es que me sale a la derecha... A la izquierda. Todas las habilidades que he puesto en favoritos. Incluso debes poner armas y tal. Venga. Oh. Oh. Doble. Sale más. Vamos. Vamos, vamos. Venga, venga. Que ahora ya soy un mago de verdad. Tengo hasta curación y todo. O sea, que... Está ahí un tío y muerto. Como veis, de cualquier cosa que encuentres por ahí, puedes coger lo que haya, ¿sabes? Te encuentras un esqueleto y te expuse un esqueleto. Buscar. Ah, tiene dinero. Un esqueleto con dinero. Llegamos. Voy, voy, voy. Se está haciendo muy largo el gameplay, pero bueno. Supongo que después de que el de ayer... De cuatro minutos chiquitillo, porque era viernes, pues... Os quedara con un poco de sabor. ¿Sabes? Se quedara cortito, pues... Este... Os llenará más, ¿no? Bueno, hay enemigos. Lo veis ahí arriba. Ya. El primer muerto por rayos. Toma, jodate. Electro, jodate. Venga, venga. Vamos, tío. Ah, mira. Por cierto, otra cosa. ¿Veis que ahí ya...? Espera un momento. Ya, que tengo poca magia. Me da igual. Mira, me voy a poner llamas, ¿vale? ¿Veis que ahí solo está como un naranja? Eso es que se puede quemar. Mira. Es como una especie de líquido que se quema. ¿Lo veis? ¿Ustedes han matado a un amigo? Sí, creo que han matado a un amigo. Pero bueno, no pasa nada. Vale, fuera. ¿Veis que ahí...? Hostia, ahí también se está quemando mi colega. Vale. A ver la palanca. Alas, se ha abierto el puente, venga. Vamos para allá. Se escucha el dragón todavía, que debe ser que sigue... ...ciendo de las ollas. Como veis llevo las... ...los brazaletes y las botas del... ...del primer soldado que maté. Eh, pues queda bien la barba, ¿no? Ahí con la... Sí, sí, quedó potente. Venga, tío. Estoy esperándote. Estás hablando contigo mismo. Venga. Vamos, tío. Esto más alto. Venga. Si no se me hace muy largo el gameplay. Venga. ¿Derecha o izquierda? Vámonos, no. De izquierda no se puede ir. Venga, para derecha. Hostia araña, ¿lo veis? Espérate, vamos poniendo... ...si está chispa ya puesta en los dos lados. Araña congeladora. O sea, que a lo mejor les hace más daño incluso las llamas, ¿no? Pues se me han acabado, Vlad. El maná. Venga. Cuidado. Aquí le hace, ¿eh? Ahí, ahí. Quémate. ¿Eh, mi colega? ¿Colega? ¿Dónde estás? Espérate, que si no me matan. Bueno, no me va a matar, pero... ¡Colega! Me sigue, me sigue la araña. ¡Tronco! ¡Mírale! ¿Dónde estaba? ¡Catías de aquí atrás, tío! ¡Toma! Ahí, cállatela. ¡Hala! Eso, eso. Sí, las odias tanto que te quedas atrás, ¿no, maricón? Venga. Vamos para allá, supongo. Bueno, vamos a seguirle mejor. Ahí, venga. ¡Vamos, tío! Estoy detrás. Ah, estoy delante. ¡Venga! Vamos a ver. Estamos como en una especie de cueva, ¿no? Pero que ha habido gente, porque ahí... Hostia, ¿qué es eso? Hay un oso ahí o algo, ¿no? Vale. A ver. Os fijáis, cuando estoy agachado, en el centro sale una línea ahí de... Eso es un ojo. Entonces, cuando está ahora cerrado el ojo ese, es que estoy sin ser visto. En cambio, a ver, tío, mi colega. No me dejan explicar. Cuando, en cambio, cuando se abre el ojo, que supongo que lo habréis visto, que en algunos momentos hay un ojo ahí en medio. Es que me han visto. Estoy intentando ser oculto, pero no me han visto. Entonces, ahora estoy oculto. Para robar y todas esas cosas, pues... Sírve, mira. Por ejemplo, puedo robar incluso a mi amigo. Mira. Robar. Ah, no, no se puede robar. Pero ya lo habéis visto. Hablar. Robar. Venga, venga, colega. Venga, tío. Sí, lo he visto hace un rato, cabrón. Buah, a mí me la suelo, ya me la mato. Ahora me matará, pero bueno. Y queda de tofeo. Mira, fijaos ahora. Ahora me agacho y veis que hay un ojo abierto, ¿no? Y ahora le he matado y se ha vuelto a estar oculto. Porque, claro, no me ve nadie. Va a pillar la piel. Además, no me da igual. Venga, tío. Joder, macho. Te quedas atrás. Esto está los huevos ya de ti, ¿eh? Vamos. Estoy aquí detrás tuya, a dos centímetros. De tu culo. Venga. Manda huevos. Venga. El arquero este de los cojones, venga. Ahí está la salida. Mira, pues la salida. A Skyrim. Aquí está. Bueno, esto ya sabréis lo que es. Ya lo... Ya lo sabréis. Si lo leís ahí abajo, os explica algo, un poquito. Todavía seguimos en nivel 1, pero bueno, no pasa nada. Y ya subiremos. A ver, ya se va... Ya va a acabar el gameplay porque... A ver, sí. Pues está lloviendo y todo. Ah, no, mira, de repente ha cambiado el... Hostia, el dragón, el dragón. Bueno, pues ya está. Ya he hecho la primera misión en plan... Tutorial, por llamar de una manera. Y ya estoy libre. ¿Ya puedo seguir al tío este o no? A ver. Sí. Ya está, completado. Bueno, pues... A ver, a ver qué hice. Bueno, pues aquí dejamos el gameplay detrás del tío este. Y espero que os haya molado. Ya estamos libres. Ya aquí es cuando empieza el verdadero Skyrim. Y bueno, hasta la próxima.